Chicos, muy buenos días, un gusto en saludarlos. Les doy la bienvenida a nuestro curso de razonamiento verbal. Hoy día vamos a estudiar un tema titulado Mecanismo de incoherencia y cohesión. Es la primera parte. Vamos a ver primero los conceptos y ver qué son los mecanismos de coherencia y cohesión que hay que decir hoy. Hablemos de mecanismos de coherencia y cohesión a los marcadores o nexos que nos van a ayudar a conectar las partes de nuestra historia para poder darle sentido y mirar. Se usa para vincular una idea con otra y darle sentido a un texto. Además, esto nos va a permitir tener una comprensión clara y lógica del texto. En sí, los mecanismos son una herramienta que nos van a permitir darle sentido y unidad a un texto. Esto nos va a dar también la facilidad de hablar de una relación muy fácil de entender y que a la misma vez nos va a permitir comprender. Por eso te hablo de una coherencia y una cohesión. Tener coherencia y cohesión es tener lógica, que el texto sea claro, que sea preciso, exacto, a la información para nosotros poder comprender. Ahora, ¿cuántos mecanismos tenemos aquí? Son tres. Vamos a estudiar el primero, que vendría siendo la anáfora. Este es el primer mecanismo que nos va a permitir darle sentido al texto. Vamos a ver en qué consiste. Se dice que la anáfora es un tipo de referencia, o referencia a algo, que en el cual unas palabras van a repetir a otras anteriores a las cuales representan. Es decir, que la anáfora nos va a permitir reemplazar ya sea pronombres personales o la cual nos va a ayudar a darnos alusión a otras expresiones que se han mencionado anteriormente en el texto para evitar lo que vendría siendo la resistencia. Porque se va a sobreprender. Hablamos, por ejemplo, de esta oración, y allí te estoy subrayando la anáfora. Ahí dice, en el ejemplo, Carlos y Juan son amigos. Ellos juegan siempre. Si te están diciendo que la anáfora es un tipo de referencia que remite a otras, es decir, mención a otras anteriores, a otras expresiones anteriores del texto. Es decir, aquí ya te va a reemplazar por un pronombre. Ya no vas a volver a decir, Carlos y Juan juegan siempre. Solamente reemplazas a esas dos personas por un pronombre y automáticamente ya estás dando alusión o remitiendo y sobreentendiendo que estás hablando de Carlos y Juan. Esa es la anáfora, ¿no? Esa es la anáfora, ¿no? Que te ayuda a dar referencia de lo que se ha mencionado anteriormente en el texto, ¿no? Que en este caso es Carlos y Juan, reemplazado por el pronombre de ellos. Siguiente, vamos a ver más ejemplos. Mercedes trabaja en Chulucanas. Allí enseña aptitud verbal de partes abiertas. Aquí ya no es un pronombre personal. Aquí ya es un adverbio de lugar. El adverbio allí se está refiriendo a Chulucanas. Ya no vas a decir, en Chulucanas enseña aptitud verbal de partes abiertas. Porque se sobreentiende de que si Mercedes trabaja en Chulucanas, por ende allí es donde va a enseñar ese esfuerzo de aptitud verbal. Entonces ya estás mencionando algo anteriormente, pero reemplazándolo con un adverbio de lugar. En la siguiente oración sería, mi esposa y yo compartimos una disposición simpática por los animales. Observando mi gusto por estos favoritos domésticos, me complacía. Al decir, observando mi gusto por estos favoritos, se supone que ya estás hablando de los animales que está mencionándote al principio de la oración. Entonces ya no es necesario escribir la palabra animales, solo decir, lo reemplazamos por estos, que es pronombre. Entonces sería, observando mi gusto por estos favoritos, o sea, los animales favoritos domésticos, me complacía. Esa es la nota. Tenemos el segundo mecanismo, que es la catáfora. ¿Qué es la catáfora en un texto? Dice que también es un tipo de referencia, pero esta referencia es una palabra que van a aludir a otras que serán mencionadas posteriormente en el texto. Esto lo podríamos confundir un poco con la anáfora. Sin embargo, la diferencia está en que la anáfora reemplazas. La catáfora te va a dar un indicio de lo que va a hablarte posteriormente el texto. Es decir, es una frase que se está sobreentendiendo que va a continuar el texto. ¿Ok? Y por lo general la catáfora se distingue por los dos puntos seguidos, o los dos puntos aparte. En este caso, dos puntos seguidos. Que ese signo de puntuación te da referencia a que la idea continúa. Es por eso que está dentro de la catáfora. Te doy un ejemplo. Dice, los colores primarios son. Imagínate que todavía no te hayan dado esos colores. El rojo, amarillo y el azul. Solamente al decir, los colores primarios son. Ya te está indicando y te está dando imaginación a qué colores son. Sin necesidad de escribirlos. Esa es la catáfora. Es un indicio que te va a dar para que posteriormente lo que se mencione en el texto termine construyendo la oración o el texto. Te doy otro ejemplo. Dice, todos estaban pendientes del resultado. Sus padres, sus hermanos. Al decir todos estaban pendientes, ya te está indicando a que hay varias personas. Entonces, después de los dos puntos, te especifica quiénes son. Eso quiere decir que ya te ha dado un indicio en el cual te va a mencionar esas personas. Es por eso que completa por sus padres, sus hermanos. Esa es la catáfora. A diferencia de la catáfora, solamente vas a reemplazar. No es indicio, sino reemplazar para evitar la redundancia. Más ejemplos. Este es mi mandamiento. Amados los unos a los otros. Solo con decir, este es mi mandamiento, automáticamente la oración te está indicando o te está dando un indicio o un indicativo de lo que te va a decir. O sea, un mandamiento. En este caso ya te especifica, ¿no? Amados los unos a los otros. Y la última, el último ejemplo dice, las características típicas de los adolescentes son diversas. Ahí ya te está diciendo que te va a mencionar cuáles son esas características de la adolescencia. Por ende, está especificando, ¿no? Y te nombra rebeldía y responsabilidad y depresión. Son tres características. Entonces, la catáfora sería las características típicas de los adolescentes son diversas. Que es el indicio, ¿no? La frase de indicio que te da para mencionar posteriormente algo terminando o construyendo el texto o la oración en este caso. Bien, tenemos ya, ya estudiamos la anáfora, la catáfora. Ahora tenemos la elipsis. ¿Qué es la elipsis? También sería un tipo de referencia, ¿no? En referencia estamos hablando de mencionar algo o a qué se menciona. Por lo tanto, es un tipo de referencia que, en la cual aquí ya va a eliminar palabras, ya no va a reemplazar, ya no va a dar un vicio, sino que ya va a eliminar palabras. A lo mismo que la anáfora. La anáfora se reemplazaba para evitar redundancia. Aquí ya no se reemplaza ni se suprime nada. Aquí ya no se reemplaza ni tampoco se va a aludir o a dar un vicio, como la catáfora. Aquí ya se va a eliminar automáticamente. También para evitar la redundancia. Pero se va a eliminar. Ya no se reemplaza por ningún pronomio, albergue, ni nada por eso. ¿Qué más te dice? Vas a eliminar palabras porque están sobreentendidas. O sea, ese es el objetivo de eliminar palabras dentro del elipsis. Porque ya están sobreentendidas. En el caso de la anáfora, están sobreentendidas, pero se necesita volver a reemplazarlas. Pero reemplazándolas ya por pronombres. O antes de terminar. En cambio, en el elipsis ya no. Aquí ya no necesitas reemplazar por ningún albergue, ningún pronomio, ni otra palabra. Sino que eliminas porque se sobreentendidas. Vamos al ejemplo. María practica natación, vole y básquet. Si te estás dando cuenta, te he puesto allí un paréntesis. Adelante de cada deporte. ¿Por qué te he puesto ese paréntesis? Porque ahí es donde se ha suprimido la elipsis. ¿Y cuál era el elipsis en ese caso? Practica. Imagínate si yo dijera en la oración. María practica natación, practica vole y practica básquet. Ahí encontramos una redundancia. Sin embargo, la elipsis nos permite tener una buena relación. Comprender un texto de la mejor forma. Pero eliminando. Eliminando palabras. En este caso, se elimina la palabra práctica. Esa sería la elipsis. Entonces, ya sonaría. María practica natación, vole y básquet. Solamente basta una vez para mencionar la palabra práctica. Porque estás hablando también de básquetes, deportes. Por ende, ya no necesitas utilizar la palabra práctica en los demás deportes. Ya se sobreentiende. Es por eso que te dicen que eliminas. Estás eliminando esa palabra. Porque se sobreentiende. O sea, ya no vas a reemplazar. Te has dado cuenta que ya no necesitas reemplazar tampoco. Solamente eliminas. Y no pierdes el sentido o la opción. La siguiente oración es. Las moscas componen el cuarto orden animal en núcleo. Viven en todo el mundo. Incluso en la Tártida. O en este caso, en la Tártica. Las moscas. Pero proliferan en climas cálidos y húmedos. Se sobreentiende aquí la palabra moscas. Porque estás hablando justamente de ellas. Estás escribiendo. Por ende, solamente hay un solo protagonista. Que son las moscas. Es por eso que en la segunda estrofa te he puesto ahí en los paréntesis. Porque ahí se eliminaba el elipsis. La elipsis. Las moscas. Las moscas. Entonces sería. Las moscas. Viven en todo el mundo. El flúso en la Tártida. Pero proliferan en climas cálidos y húmedos. Ahí habría redundancia. Pero si eliminas. Ya se sobreentiende que estás hablando de las moscas. Esa es la elipsis. No reemplazas. Sino eliminas sin perder sentido la prisión. En este caso, un texto también. Tenemos dos ejemplos más. La raíz de la brionia. La brionia es el tallo de una planta. De. 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 Género trepadora. Se le denominan así esas plantas. Y esa es la brionia. Es la raíz. La raíz de la brionia es un nabo. Muy grande. Que alcanza hasta el tamaño de una cabeza humana. Antiguamente se utilizó en casos de congestión cerebral e hidropecina. Aquí si te has dado cuenta ya no hay paréntesis. Pero si te preguntara a donde podríamos poner los paréntesis. Sería aquí. No. Antes de antiguamente. Porque dice que antiguamente se utilizó en casos. Que se utilizó. La raíz de la brionia. Se sobreentiende cuando tanto se ha eliminado. Porque se supone que estamos hablando de la raíz de la brionia. Y por último tenemos la siniestro de acción. El vinagre de manzana es muy beneficioso para la salud. Posee una potente combinación de sales minerales. A donde se ha eliminado la palabra o cual sería aquí la elipsis. El vinagre. Y a donde se ha eliminado. Antes de poseer. Posee una potente combinación de sales minerales. ¿Quién posee? El vinagre. Porque estamos hablando del vinagre de manzana. Específica. El vinagre de manzana. Esa sería la idea. Esos son los tres mecanismos de poesía y poesía. Diferenciándolos entre ellos es que en la catáfora eliminas solamente reemplazas. No eliminas. Sino reemplazas por pronombres o por adentro. En la catáfora lo que vas a hacer es encontrar un indicio para que se mencione posteriormente el texto para culminarlo. Y en la elipsis aquí sí vas a eliminar palabras que se van a sobreentender para evitar la redundancia y así haya una mejor redacción textual. Esa es la diferencia de los tres. En clase ya vamos a ver un poquito más la práctica para que se quede más claro la diferencia entre estos tres y no haya ningún tipo de confusión. Agradezco su atención y tiempo que le das a estos vídeos para analizarlos. Y conmigo será hasta la siguiente clase. Y conmigo será hasta la siguiente clase. Y conmigo será hasta la siguiente clase.